Hola que tal, mirad Esto es Debian 12 Retro Gaming Es un Debian 12 con el PCSX2 preinstalado Con las BIOS preinstaladas en su carpeta Y con un juego, el Waypoint Pulse Waypoint Pulse, que es uno de mis favoritos Estamos corriendo en máquina virtual Aviso que es mejor usar hardware real Y cuanto más potente, mejor irá, como siempre Pero bueno, no pasa nada Somos de bajos recursos y nos apañamos con lo que tengamos Vamos a ver que experiencia Primeramente, cambiamos la configuración de pantalla Y la ponemos a una resolución que sea cómoda para nosotros Y ajustable Bien Ahora, ahí tenemos el PCSX2 Aquí Muy bien, lo ejecutamos Nos advierte el sistema ¿Estás seguro de ejecutar esto? Sí, es PCSX2, sí, estoy seguro Vale Y ahora, pues míralo Ya lo tenemos ahí A la primera Le decimos siguiente Los plugins, los drivers, de todo Vale Me falla el sonido Tengo aquí el sonido Pero me falla el sonido No sé por qué Esto lo vamos a arreglar más adelante De alguna manera o de otra Pero el del sonido El del sonido me parece que es El driver GS Es el graphic Uno de estos Bueno, da igual Ya lo arreglaremos Le das al siguiente Aquí salen todas las bios La Europa V1 Europa V2 Japan y USA ¿Vale? Ya están instaladas en la carpeta correspondiente Solo tienes que marcar Europe Si estás en Europa Japan Si estás en Japan Japan te habla en japonés ¿Eh? Y usa Si utilizas en el TFS De pantalla De 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 protocolo gráfico Bueno Cogemos Europa V2 Finish Carga Successful y tal Y aparece Y aparece PcSX2 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos PcSX2 PcSX2 Uy Que se nos va Cargamos ISO Aquí hemos puesto En esta carpeta mismo Donde se te abre Cuando quieres arrancar La La El emulador Que te sale una carpeta Que pone ISO Game Le entras Y ahí sale el Waypoint El Waypoint pulse Le das a OK Haces pantalla completa Aquí tenemos que cargar El controlador Microsoft Controller Lo cargamos Y vale No hay sonido ¿Vale? No hay sonido Pero esto lo arreglaremos Por Mis webs Eduardo Que lo arreglamos Vale Pues tenemos ahí El emulador de PS2 Enter Mira Nos va al mando Perfecto Configuramos El idioma In portugués Y todos los idiomas Son válidos Yo me apañaría Con todos Pero bueno La zona horaria Es igual Va Más 4 Zona Horario de verano Si Bien Muy bien Configuración completada De la conferencia Se puede ajustar Más tarde De la conferencia De sistema Vale Aceptar Hay que leer las cosas Importante leer las cosas Muy importante Mira Va un poco Relentizado ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Yo como me conozco Cuando carga bien Y cuando Pero esto es una demo En VirtualBox ¿Vale? No se puede pedir más Si lo pones En un i7 De novena generación Con 32 GB de RAM Y 8 cores Pues te irá de maravilla Y si lleva tarjeta gráfica Te irá más suelto Y más sobrado Que de maravilla Vale Ok ¿Quieres reemplazar? A 60 Hz Sí Toma No lo aguanta Toma ya 60 Hz Aquí la música Esta es buenísima Tío Pero no se oye la música Eso lo tengo que arreglar Como sea Pero aquí la música De esta intro Esta Este videoclip Es buenísimo Es muy guapo Tío Mira Mira Las naves A toda pastilla Guau Guau Las curvas Guau Fuá Es una pasada La música electrónica Es una pasada Los flashes y tal Es como viajar al espacio ¿Sabes? Algo así ¿Sabes? Es como Bueno Hay una historia Que es el relato De De Alan RS O Cero Que se tiene que escapar De una gran batalla Con los Datos La genética El mapa Y la nave Pero bueno Ya os lo contaremos Más allá Está por ahí En estudiocorman.es Vale Que nos dice el sistema No me voy a entretener A poner nombres Ni nada Esto es un arcade Es una partida rápida Lo he puesto Es una live ram O sea Cuando apague el ordenador Se va a tomar Se va a tomar Se borra todo No hay rastro No deja rastro Esto Una live ram No deja rastro Incluso podemos poner Un módulo De wipear La memoria ram Cuando se apague El sistema Mira Ranura vacía Esta Esta Si Eso Algunas distros De anonimato Lo llevan Pero Un poco vamos a Exagerar Las cosas Y no hace falta De momento Pero Podría ser Que lo tuviéramos Que utilizar Bien Campañas de carreras ¿Veis que va un poco Relantizado? ¿Lo veis? Que no va A mi la que me gusta más La que me aconsejaron Mis amigos Es phaser Es phaser Aquí te da Un aviso Este es el Wepop pulse Ya está No tiene misterio Es el Wepop pulse Pero ya veréis Que va En máquina virtual Va ralentizado Pero incluso Es mejor Porque Te diviertes más Porque va más Despacio Y puedes girar mejor Incluso ¿Sabes? Es muy curioso Ya veréis Ya veréis La experiencia Ya veréis La experiencia Ya veréis Cada cual con su máquina Ya veréis la experiencia Que vas a tener Si, si Y super interesante Y emocionante O sea Mira Cambiamos la vista Mi vista preferida Es la primera persona En carreras Y en shooter En los dos juegos ¿Ves que va lento? ¿Ves que va ralentizado? Pero mira Puedo girar mejor ¿Sabes? En máquina virtual Esto, eh O sea Puedes jugar mejor Puedes jugar Mira Que me choco Me choco Puedes jugar mejor Tío Voy último Y digo que puedo jugar mejor Cosas que pasan Del desarrollo Por aquí Por aquí El speed Eh Pues está guapo ¿Veis? Máquina virtual Con 8 Creo que tiene 8 GB de RAM De sistema Virtuales Ah, que me choco Y 4 CPUs 4 CPUs De las 8 que tiene El Intel i7 De novena generación Tengo speed up Tengo speed up Y ahora me escapo Nos están bombardeando Mira, ves Giro mejor Lo Ah, y la adelanto La adelantado La adelantado Bueno, pues esto es Wave up Pulse Mira, va bastante bien Va bastante rápido Va bastante rápido Me estoy sorprendiendo Aquí he soltado Aquí he soltado el acelerador Un poco Para aligerar la marcha Porque esto va bastante rápido ¿Eh? Esto va como a cámara lenta Pero rápido Es algo extraño Muy virtual Muy virtual Ah Bueno, lo dejo aquí ¿Vale? Venga Pues esta es la prueba ¿Vale? Luego Para Para cerrar la Live RAM Puedes apagar la máquina Directamente Que no se pasa nada No pasa nada O sea Es una Live RAM Está en memoria RAM No 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 se rompe Ningún sistema de archivos Es 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 volátil Es volátil Venga Pues ahí lo dejamos Gracias por todo Y saludos a todos